Hola, ¿qué tal? Somos de la promoción del clima acorde de la carrera profesional de educación plenaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Si queremos que nos sigan en vivo y en directo, a nuestra tan ansiada ceremonia de graduación. Todo esto es un regreso a nuestro esfuerzo y al apoyo de la Universidad CIS Graduación. Acompáñenos a través de este libro. ¡Nos despegamos! ¡Nos despegamos! ¡Nos despegamos! ¡Nos despegamos! ¡Nos despegamos! ¡Nos despegamos!